¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? Aquí está, aquí está tu compa El pinche dercusillo Pillo, pillo Y hoy no puedo gritar mucho porque la neta es que Ando bien pinche malo de la garganta y todo el pedo Pero bueno Les quiero platicar de algo y de mientras Este, pues vamos a ver aquí un pinche gameplay Que me aventé jugando este Search and Destroy En el pinche mapa de Amsterdam Y todas esas mamadas Les quería platicar muchachos que El clan 3GG5 Ya estamos en el Pinche GTA V Como muchos ya saben, déjenme busco Creo que yo no entré El primer round No, yo no entré el primer round, pero bueno Este El pedo es que ya estamos en el GTA V Muchachos, y pues ahí nos vamos A estar pasando unos buenos ratos ¿Por qué? Porque el clan 3GG5 Ya vieron que Pues ya creemos Ahí está Ahí un tren Este Pues ya hicimos el pinche El crew Como quien dice El pinche juego Digo, de GTA V Saco el Digámosle el pinche El El elite Como dice Me compra el soccer Saco el elite Y ya este Y pues ya Vamos a poder hacer clanes Allá también Y todo el pinche pedo Ok A ver, déjenme busco Porque ahí ya voy a jugar yo Ok 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 Boom Ahí está Ahí está Traigo mi pinche MP7 A huevo Este Y si muchachos Ah Perdón este video va a estar un poco aburrido No voy a hacer chistes ni nada Porque neta que me duele un chingo mi garganta Pero neta que si les quiero decir Este Pues primero Este Que ya estamos allá en el Himichi GTA V Ok Estamos registrados como Ah por el culito Estamos registrados como A huevos putos Ok Y nos puedes encontrar Este Nos puedes encontrar así como huevos putos Yo traigo el mismo pinche ID Que traigo aquí en el pinche Black Ops Traigo XX Guión Dercus Guión XX Así es que ya se las saben Si me quieres agregar Todo el pinche pedo Ahí vemos que ya Este Cuántos faltaban Faltaban dos Y estábamos otro wey de De mi grupo yo aquí En el pinche gameplay Putando bien como quiento Neta que no sé ni que pedo Me siento bien mal Ah Yo no sé por qué estoy grabando esta mamada Pero bueno El chiste es que aquí estábamos señores GTA V El clan 3x5 ya está en GTA V Al no sé cuándo subió este video Intentaré subirlo hoy mismo Y si eso hoy mismo Pues este Ahí vemos que me chingo a uno Y Me chingué el otro Me rimo de quitar la bomba Pero veo que ya no hay tiempo Así es que A la verga para atrás Este Ya te puedes Ya nos puedes encontrar Puta madre Yo ya estoy aburrido En este pinche video La verga Y este Y eso que yo soy El que lo estoy haciendo Para ustedes Nada pero no neta muchachos Sobre que te los voy a traer despacito Y les voy a dejar ya que ven en el gameplay Si quieren Y si no Pues me pedo Este Si así está el pedo Ya estamos en el GTA V Con todo el pinche Este Pedernal Vemos que tiro mi pinche paquetito Neta que yo había dicho Que el pinche GTA V Pues Primera Es primera vez que yo juego Esa mamada de juego O algún tipo de juego Me sale un carrito Lo cambio Y me tiro Este Pinche chopper Este Pero neta es que está chingón Me gustó mucho Me gustó mucho El pinche GTA Así es que Me van a ver subiendo Muchos gameplays De ya también De aquel lado Pero pues ya ven Que ya viene el pinche Ghost En el En En noviembre Así es que también ya Pues un ratito Ya un ratito Acá a ver que pedo Pum Y ahí vemos que mi pinche Y mi pajarito Se chingó a dos Este Hasta ahí creo que iba 7-0 Iba muy bien Hasta yo dije Ay wey Pero bueno Este Si es que vamos a empezar A subir gameplays También de GTA De ya cuando salga Nuevo Call of Duty Pues vamos a ver que pedo Como nos acomodamos Pero bueno Este Y básicamente era todo Muchachos Voy a hacer un video Especialmente De como Este Va a estar el pedo Del GTA Como hacer la cuenta Para los que estén Este Interesados En entrar al clan Única y exclusivamente En GTA Pero no en Black Ops Bueno Call of Duty Válgame la redundancia Este Tu puedes estar solamente En el En el En el clan 3G5 En GTA Sin estar En el de Call of Duty Tu puedes estar en otro clan En Call of Duty Pero pues Este Si pedimos que Pedimos que Este Lo mire Por aquel arredo Aquí esta Brinco Como un puto sapo En el agua Me arrastro Ahí esta un pendejo Ya me ve Que hago Me aviento la bomba Lo he herido Veo que hay un pendejo Ahí mato a otro Y ya Otra vez todos muertos Menos yo Wow Yo siempre con mi penche Y pum Ahí entra un wey Me lo chingo Ahí me lo chingo Entra otro Y me lo chingo Pero no se como Me chingo otro wey Que creo que al final En la cámara Se vio que el pendejo Estaba por la ventana Por la que yo entré Por ahí entró el hijo de puta Me vio que mató a su amigo Y me mató Pero bueno Ahí ya iba 10 Iba 10 cuando me mataron Ay disculpenme muchachos Me estoy muriendo la verga Pero ya Este Este pinche video Era básicamente para eso Yo se que vas a decir Pinche dercos Andas todo un pinche moquiento Hasta me embarraste De mocos Nada yo se Pero Este Estoy donando mi pinche helicóptero Este Dije pues No voy a ser el puto diablo No nos vayan a ganar Este pinche round Porque si ven Vamos perdiendo 3 a 1 Que no me vayan a matar Maten a todos los demás Y valga pinche verga Ya las entregan como sea Así es que Pues si mi gente Si esta el pinche pedo Este Voy a estar subiendo videos de allá Y ya les dije No no mames Hasta calentura traigo Jujos de puta madre Neta Neta los mamada muchachos Pero Hasta me mataron En el pinche juego Por tanta pinche calentura Este neta Que Que no mames Neta que no mames Este traigo mucha pinche Calentura ahorita Así es que Mi gente Los dejo que vean Este pinche gameplay Yo solamente hice Este video Para dejarles saber Que ya estamos en GTA 5 El clan se llama Huevos frutos Nos puedes encontrar ahí Ahí está Este Todos mis compas Del Call of Duty Que juegan también allá También ya se están Este Metiendo Todo el pinche pedo A los que no saben Pues ya ahorita lo saben El clan 3G5 Ya está en GTA 5 Y vamos a estar subiendo gameplay Y todo el pinche pedo allá Así es que Bueno mi gente Pues me despido Chequense aquí El pinche Lo que queda El pinche gameplay La neta es que Ya saben que yo Nunca había hecho esto De quedarme callado Y dejar el gameplay corriendo Pero la neta es que Ahora si lo amerita Y neta que si no fuera Porque hoy en la noche Sale Sale el pinche Sale el pinche Este El online Del GTA Pues Pues no lo haría Pero como ya sale hoy en la noche Pues ya para que sepan Y para que la raza del clan Sepa ¿No? Que pedo Vemos que hay viento La pinche bomba Pum Huevos puto Me lo chingué Vemos que la Sentrigan Está disparando Y los Los hiere Pero no los mata Que es una pinche mamá Así es que Pues va mi gente Espero que Este me hayan entendido Todo el pinche pedo Creo que hasta el pinche gameplay Ya se va a acabar Yo sigo diciendo Ya se me dio hora Que ya me voy Así es que Ahora pues mi gente Yo soy tu compadre Ya saben Si te gustó Suscríbete Todo el pinche pedo Si ya Pinche gameplay Ya se acabó Y según yo Me iba a dejarles viendo El pinche gameplay El pinche gameplay Ya se acabó La verga Pero bueno Ay mi gente bonita Mi gente preciosa Vemos que me aventé De mi pinche juego De 15 y 3 En Search and Destroy Jugando en el pinche mapa De sabe como puta Se llame Ya me vale verga Un saludo para toda mi gente Del 3G5 Para todos los que siguen Apoyando al pinche clan Altas y bajas Aquí andamos Seguimos al tiro Cabrones Ya se lo saben Pues ya no Si Ya La verga Yo soy tu compadre Pinche Dercus Y Y no me despido No sin antes Chingarme una pinche sopita Bien calientita A ver si se me quita Esta mamada Suscríbanse Y de like Ok Perdón Ok ¿Me entendieron? Si o que no Bueno pues Soy tu compadre Dercus Y ya saben que Yo no me despido Sin antes decirles Huevos putos Trae Juanito Traeme Tráeme Mi avenita Huevos